Chao cañito, voy a extrañar mucho, descansen en paz. Cadena Noticias se trasladó hasta el cementerio Los Ángeles. Precisamente en este lugar van a quedar los restos de la señora Honoria Flores y del pequeño Kenji que está hacia el otro lugar. Acaban de incluso hablar los familiares, amigos y también, por supuesto, los hermanos, hermanas de la señora Honoria. Este señor ha denunciado que la ha matado por celos o por una traición. ¿No cree usted que hubiera sido mejor dialogarlo antes de actuar y dejarse llevar por la ira? Hubiera dialogado, o si hubiera ido, hubiera dejado. ¿Para qué llegar a estos casos? Ahora para que esté lamentándose ya es tarde. Que le den la pena máxima, que es cadena perpetua. Que no salga, no merece estar libre. Que pague porque nadie es para quitar la vida, solo Dios. Pido que no rompa la mano de los primeros jueces. Los jueces que se pongan mano al pecho porque son padres, tienen hijos, tienen esposa, madre. Como mujer. Como mujer yo pido que no haya libertad para este, no se lo merece. Mi mejor amigo, eso no me hace ir. ¿Lo vas a extrañar ahora que no lo vas a ver cerca a ti? Sí, lo voy a extrañar. Yo me siento muy decepcionada cuando se va mi amigo. Amigos de travesuras, de jugar. A mí me gustaba jugar con ellos. Jugamos a veces reclotes. Jugamos. Dios, a veces Dios sabe por qué. Dios ha dicho que él no debe morir. Tiene que pagar toda su culpa lo que hizo con su esposa y su hijo. Todo en esta vida se paga. Va a correr sangre por él. El niño de la señora era bueno. En el salón todo cumplía, todas sus obligaciones del niño. Para que diga que ella le engañó con otro hombre es mentira. Es mentira. Él mismo engañaba con su querida, por eso que le mató a su esposa y a su hijo. Que se pudre y le canta. Cadena perpetua sea que le dan a ese hombre porque no se lo merecía. Su hijo ni su esposa. Eso nada más quiero decir.